Alomitas de convento con fondo de gregoriano Juguetes de navidad, niños felices que disfrutan Kioscos de chucherías Un mundo infantil, puro y lleno de esperanza Guitarras clásicas, modernas y demás utensilios Impregnenar la obra de Antonio Hidalgo Homenaje a la ilusión de una infancia que fue feliz Fonto de cante gregoriano Que nos conmueve y nos traslada A un mundo de conventos cálidos